¡Alto Raltúrez! ¡Alto Raltúrez! ¡Que será más despartera, joder! ¡Alto Raltúrez! ¡Alto Raltúrez! Antes del vuelo de hacernos unas versiones para la Federación de un Himno hoy nos van a tocar uno y vamos a colear a ver si nos aprendemos Muchas gracias a los Raltúrez ¿Quieres llamar a ti? Bueno, la hemos tomado dos veces, o sea que no nos acabemos muy bien ¿Pero qué te importa? La película de la gente estaba bien ¡Aquí! 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 ¡Con el hipo! ¡Cuenta poco para Patti! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué lindo! ¡Buenos! Bueno, estas dos versiones del Himno Como una no nos salía bien vamos a tocar la que nos salía menos mal La letra es fácil es INTERPEÑA LO Para ver que hagáis LO hay loconencia así LO 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 mita ¡Disperfeña! limiting interpeña 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 Interpeña, interpeña, interpeña Interpeña, interpeña Interpeña, interpeña